bienvenidos a su secuencia el deporte juega bien con las redes en donde la principal noticia de este fin de semana es la uefa champions league ganada por el real madrid su tercera liga de campeones consecutiva la casa blanca celebra y las redes sociales estallaron por esta nueva consagración de los de zinedine zidane aquí te dejamos los mejores medios en donde felicitan a los merengues por su décimo tercera champions de su historia pero no todo es color de rosa para los que hablan del madrid sino que muchos también critican el desempeño en la cancha de sergio ramos el capitán blanco ha sido duramente cuestionado por su falta salá que lo sacó del partido y tal vez lo haga perderse el mundial que está a la vuelta de la esquina la presa de hinchas de otros equipos no han dudado en atacar al campeón por no haber ganado supuestamente el limpio una final muchos hacen comparaciones de que ramos no es la primera vez que intenta hacer eso lo que hizo con el egipcio salá otro tema para destacar es los bloopers de carlos el arquero de liverpool ha recibido respaldo de muchos e incluso de su selección que a pesar de que no va a jugar rusia 2018 el arquero alemán es respaldado por sus compañeros que lo consolaron al término del partido ante el madrid pero también hay otros que critican y según especulan se habría dejado vender para beneficiar al rival el fútbol siempre existen esas cosas no es novedad que carrios al igual que otros jugadores sean señalados por terceros que aseguran que no fueron honestos dejamos de lado el tema de la champions que sin duda alguna tuvo un justo ganador que es el real madrid que más allá de las cosas que se hablan mostró su prioridad en el terreno de juego y que nadie podrá saber nunca que hubiera pasado si sala no se lesionaba y que carlos no hubiera cometido tremenda barbaridad pasamos ahora a la fecha fifa que se juega en esos días como todo ya sabemos este martes a las 8 de la noche la selección se despide ante sus hinchas ante la selección escocesa el estado nacional será la sede del partido los 11 del tigre saldrán al campo de juego a demostrar lo bien preparados que están para este nuevo reto que es la copa del mundo mientras tanto lo del caso paulo guerrero hay que esperar que haya un milagro el depredador sigue en suiza entrenando y esperando una respuesta en argentina también preparan su despedida de su selección ante la modesta haití medio sureño y quieren que comience la copa del mundo y ver si su selección puede reivindicarse con su gente y levantar el trofeo más preciado cosa que no se les dio en brasil 2014 toda esta semana que viene se va a hablar de fecha fifa en el mundo los cibernautas preparan su horario para disfrutar del deporte más apasionante de la historia acá te dejamos algunos amistosos interesantes que puede disfrutar esta semana los fans del automovilismo también tiene su espacio en esta secuencia el gran premio de mónaco le pertenece a daniel richiardo que pasó por encima a sebastián bettel y lewis hamilton el australiano ganó por primera vez en este circuito ya que en el 2016 lo perdió por problemas estratégicos en esta oportunidad también tuvo problemas con su motor pero pudo salir airoso de esta situación en las redes sociales sus fans lo elogiaron y él publicó fotos mostrando felicidad hasta aquí la secuencia el deporte juega bien con las redes recuerda que aquí en línea deportiva te traemos lo mejor que se habla en las redes sociales en el ámbito deportivo